¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Arriba! ¡Volando! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, maltrato, maltrato, maltrato! No! Oh maltrato! Y de nuevo pinga! PINGA! Papi la primera ahí abajo es de pinga Dios mío! El verdadero maltrato para abajo! Me revolvió la barriga! Dios mío! No me veo tan alto! No! No! Porque tú estás acá abajo! Vi a todo Orlando entero, lo vi ahí! Pero este no acaba más con esto que el otro! Ah! Es la misma mierda! No! Pero yo el primer para abajo tuve que serán los ojos y no me iba del paso! No! 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 No nos manda a quitar el nuevo otro. No sé qué es lo que voy a hacer. Ya ahora sí. Va.